...humanizado que había planteado en el año 2016 y así también habló de la trascendencia del uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos. Una nueva intervención ya en este debate que continúa con respecto al proyecto de Código Orgánico de la Salud. En el uso de la palabra, el asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas por Alianza País, Manuel Ochoa. ...y todos ellos, amigos que siempre están apoyando este Código Orgánico de la Salud. Compañeros, tras aproximadamente más de seis años, el Código Orgánico de la Salud, BELUS, ...contar con un Código Orgánico de la Salud es un pedido de todos los actores de la materia, una necesidad para el país. Actualmente, el Sistema de Salud está regulado por la Ley Orgánica de Salud del 2006, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del 2002, ...y dos normativas preconstitucionales, y no sólo eso, sino que cuenta con 43 leyes relacionadas, lo cual constituye una ambigüedad jurídica, ambigüedad jurídica con la que se han visto afectados los usuarios de las casas de salud a nivel nacional. ...dos normativas obsoletas y confusas que han venido entorpeciendo el sistema operativo de la salud. ...es allí donde la Comisión del Derecho a la Salud asumió el reto de construir un Código Integral, siguiendo los lineamientos y políticas establecidas en la Constitución y las disposiciones del régimen del buen vivir, ...defendiendo a la salud como un derecho, precautelando el bien superior que es la vida y la gratuidad de los servicios de salud público. ...sin duda alguna, este Código superó las expectativas, siendo el diálogo fundamental en la construcción del COS. Hubo una gran concurrencia de miles de actores de lo público, privados, sindicales y sociales, ...que comparecieron a la Comisión del Derecho a la Salud. Para dar sus aportes, para dar sus observaciones, este Código no sale sólo de nuestra Comisión. Es un Código construido por todos. ...es la pauta para decirles a los ecuatorianos que estamos pensando en ellos, en sus vidas, en sus familias. El COS ha logrado fusionar en un solo cuerpo leyes sobre las más diversas materias ...que se han dictado para el sector salud, precautelando la coherencia de los textos e introduciendo innovaciones y contenidos de varias iniciativas legislativas que estaban en trámite en la Comisión. La Comisión del Derecho a la Salud procede a aprobar los libros del Código Orgánico de la Salud en las siguientes formas. Un título preliminar, libro primero, libro segundo, libro tercero, disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias, más de 405 artículos. El título preliminar, en el cual se consagra que es el derecho a la salud, el que comprende en el Estado completo el bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es el sentirse respaldado, en el sentirse seguro, es el sentir que un Estado está pendiente de precautelar tu vida. Por eso, en el Código se garantiza a todas las personas y a los grupos de atención prioritaria, el derecho a la salud y a la atención integral, que incluirá el acceso a medicamentos y al uso racional de los mismos. Asimismo, a lo largo de estos casi siete años, hemos sido testigos que ciertos grupos y grupos de poderes no les interesa que exista un COS, ni les interesa, ni les interesará nunca, porque afecta a sus bolsillos. Son esos mercaderes de la salud que han venido comercializando y haciendo riquezas a través de los padecimientos de otras personas, que juegan con la vida y emociones de millones de familias, pero nuestra Constitución es clara. Y en este libro se establece que la priorización de la salud está sobre cualquier otro interés, principalmente de carácter comercial y económico. Por primera vez, en el libro uno, se habla del Sistema Nacional de Salud, sus objetivos y las facultades de rectoría. De cómo va a estar organizado, financiado, trata la formación profesional, la capacitación continua, la carrera sanitaria, el reconocimiento a las jornadas especiales, remuneración justa para los profesionales de la salud, investigación científica, entre otros. Es un código muy completo. Es un código que apunta hacia la excelencia. Es un documento que una vez aprobado por esta magna asamblea, será un referente del sistema de salud a nivel nacional y mundial. Por los usuarios que requieren de un servicio público integral, que garantice su seguridad mediante horario flexible. Por un talento humano comprometido, capacitado, motivado, empoderado del rol que juegan. Vamos a hacer historia, compañeros. En el libro dos, aquí se abordan temas como cuidado integral de la salud, como el cáncer, la promoción y la prevención en salud, promoción de la lactancia materna, cuidado del ambiente, bienestar laboral, alimentación, entre otros. Y es que la salud está desarrollada, no solo desde el campo de los servicios de salud y la regulación, control de los bienes de uso y consumo humano, sino desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, al tratar factores como la contaminación ambiental, la alimentación, el agua, etc. que son parte esencial del derecho a la salud, para lo cual se ha realizado la correcta coordinación con las leyes que rigen las materias de ambiente, agua, gobiernos autónomos descentralizados y sanidad agropecuaria. En el libro tres, el régimen de control y sanción en el sistema nacional de salud, cada libro ha venido marcando su propia insignia. En este se recogen las preocupaciones de los actores de la salud respecto de las sanciones, las clarifica y las reordena a fin de guardar una correcta proporcionalidad entre la falta y la sanción administrativa, pues estas sanciones están acorde a la realidad de la profesión. Además, determina las obligaciones de los establecimientos, productores y comercializadores de bienes y productos de uso y consumo humano, así como de prestadores de servicio de salud. El Código Orgánico de la Salud, sin lugar a dudas, es el marco regulatorio más importante que tendrá el Sistema Nacional de Salud, la cual, esta ley es una ley preconstitucional. Por tanto, no se adapta a los preceptos constitucionales que los ecuatorianos decidimos en la Constitución del 2008. Con un Código de Salud como este, se solidifican los grandes avances que el Ecuador ha tenido en salud. Estos avances deben ser elevados a la categoría de ley, para que sea imposible la regresión de derechos y no sean políticas coyunturales de gobierno y sean políticas de Estado. Ya concluyo, compañera Presidenta. Insisto, compañeros, la construcción de esta normativa tuvo una amplia participación ciudadana y es precisamente esa una de las fortalezas del COS, pues ha recogido un 90% de las observaciones y aportes. Por eso, tengo que agradecerle al pueblo ecuatoriano el habernos permitido hoy tener un proyecto que tiene el consenso de la gran mayoría y que irá en beneficio de todos los ecuatorianos. Gracias, compañera Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra...